¡Terminó el partido! ¡Terminó el partido! ¡El Salvador 3, Honduras 2! ¡Con dos goles de Mon Martínez y un gol de Pipo Rodríguez! ¡El Salvador Rodríguez va a llegar a su primer Mundial! ¡Vamos a México! ¡Sintensa pueblo salvadoreño! ¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! Una vez creímos hace mucho tiempo, llenamos estadios de sentimientos Metimos golazos que hicieron historia, y hoy los guardamos en la memoria Ganamos partidos inolvidables, eliminamos a los que eran grandes Pusimos en la cancha garra y corazón, alentamos a once con pura pasión Hemos llorado, hemos sufrido, nos han derrotado pero nunca vencido Hemos luchado, hemos perdido, pero hemos triunfado Y al Mundial hemos ido ¡Queda listo el partido con un baldeador! ¡Mandemos dejado a México! ¡Se quedó México! ¡El Salvador va al Mundial! ¡Vamos a España salvadoreños! ¡Vamos a España! ¡Vamos a España y al del 70! ¡Judamos todos juntos! ¡La camiseta! ¡A nuestra selecta nunca abandonamos! ¡Somos millones que con ella jugamos! ¡No nos rendimos! ¡No nos rendimos! ¡Tenemos un sueño! ¡Y eso sólo lo entiende un salvadoreño! ¡Oh! 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 Hemos sufrido, nos han derrotado, pero nunca vencido Hemos luchado, hemos perdido, pero hemos triunfado Y al mundial hemos ido Se proyecta la línea oficina salvadoreña, va a Jorge González dominando el balón Desplegándose por la banda izquierda, va a sacar la centralización Viene en red de piso para Norberto Hueso, Norberto Hueso Lo viví bastante, bastante grande, que inclusive me decía Norberto Hueso Me decía, no lo grité porque lo van a meter más duro No, pero es una cosa tan bonita No, pero es una cosa tan bonita